Por el Distrito Electoral Jujuy, Fórmula 2, Daniel Julio Ferreira. Señor diputado Daniel Julio Ferreira, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por los pobres de mi provincia, sí, juro. Si así lo hiciera, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.